Soy de Navarrete.com Vamos a ver en dos momentos Primero la intervención del alcalde de Iber Y de los dirigentes del PRD que pasaron a formar parte del partido de la liberación dominicana Y después vamos a escuchar las palabras del licenciado Danilo Medina Les ratifico a ustedes y a los compañeros que nos acompañan Que parafraseando una de las frases que el candidato ha hecho popular Y es decirle, al igual que él, que esta es su casa y esta es su familia Por estas palabras termino dándole como siempre La hospitalidad y el recibimiento Que debe recibir el candidato a la presidencia Y el próximo presidente, el compañero Danilo Medina Y adelante compañeros Bienvenidos y bienvenidos todos a este encuentro Muchas gracias El alcalde del municipio de Iber El comitador de la campaña del municipio Valentín Hernández Estamos transmitiendo en vivo por la arena 92.5 Con las incidencias de esta actividad aquí en el municipio de Iber Gracias a la arena 92.5 Transmisión en vivo desde Iber A la Puerto Plata, a la República Dominicana y al mundo Con nosotros EPS y límites del municipio de Iber Y esta reunión de campaña El partido del partido de la liberación dominicana El partido del municipio de Iber Modesto Medina Chilango Ha sido una gran satisfacción Comprender a mí De pertenecer Al partido de la liberación dominicana Porque un grupo de compañeros y compañeras Hemos venido Brillando el camino Conservando su proyecto Y observando su discurso Y es por eso Que los hombres y las mujeres Que en esta mañana Hemos venido aquí Estamos convencidos De que usted Será el próximo presidente Porque el propio partido El próximo presidente Que el partido de la liberación dominicana Que nosotros le dijimos a usted Que sí que la unión va a jugar Y aquí está el ejército Del partido revolucionario dominicano Y ha venido Apoyando A usted Al partido de la liberación dominicana A la liberación dominicana ¡A la liberación dominicana! ¡A la liberación dominicana! Compañeros míos Al pánico En la otra raza Hay mucha pánico Entre ti en la liberación ¡A la liberación! Nosotros estamos preparados, siempre, decididos, porque hemos dado un paso consciente, porque este es un partido verdadero de unidad, de democracia y también de decisión y también de disciplina. Y vamos a partir de ahora, vamos a ver quién es quién. En ese partido, delimitándome en 25 años, hay mucha gente buena, hay mucha gente unida, hay mucha gente que soy buena. Pero hay un grupo ahí, que ahora va a votar en ese partido, que se llama T.P.H. Vamos a partir de ahora, a ustedes el voto con un año, para llenar las urnas el próximo 20 de mayo, para que usted sea el próximo presidente del Gobierno. Muchas gracias. ¡Vuelve, vuelve, vuelve a la cruz! ¡Apachinamos! ¡Entusiastados! ¡No hay primer banderazo ya para que esos pueblos vengan todos volados por un amigo presidente! ¡Señoras y señores! ¡Maldito, hermanos míos! ¡Porque la pandemia que le traen a gritos nuestra presencia militar! ¡Al lado de los más puros que se nos interesa! ¡De la nación representada por nosotros! ¡Estamos aquí compañeros amigos y compañeras y compañeros! ¡Porque la reflexión nos ha llevado a usar el sentido común que nos uniga que el proyecto de nación que usted representa es la solución definitiva a los propiedos que no ven los aquellos que nos ganan de apoyo y el apoyo de cada uno de los hombres y mujeres que hoy vienen a juramentarse con nosotros es un apoyo indestinto sin reservas donde estamos convencidos que estamos apoyando la candidatura que está representando la candidatura que está representando los mejores intereses de todos los americanos estamos convencidos que está presentando el mejor programa de gobierno a la República Dominicana proyectos sociales que le brindarán que le brindarán a todas las vulnerables y zonas y rincónes de nuestro país un mejor programa de gobierno y es por esto que quiero decirle una humilde opinión en usted descansa el sueño de todos los americanos en su candidatura descansa el ameno de que la República Dominicana siga avanzando el pueblo dominicano tiene la esperanza como ha sido su eslogan de que usted que ha subido ese compromiso de continuar lo que está bien corregir lo que está mal y hacer realidad el sueño de todos los americanos hacerle a los dominicanos lo que nunca se ha hecho lo que nunca se ha hecho porque en mi caso le he venido dando seguimiento a su proyecto de gobierno y es similar a de quien ha sido toda mi vida en mi vida el doctor José Francisco Peñalónez invertir en la gente su programa de gobierno habla de invertir en todos los americanos y de sacar la República Dominicana desde el base en Oriunto Pintón al progreso confiando en mi mujer amigo Melina Sánchez y desde hoy nueve con nosotros y con cada uno de los hombres y mujeres que hoy pasamos a formar finos en el soberanismo que viva el municipio de Intel que viva la República Dominicana que viva el partido de la liberación Dominicana y que viva el sueño de todos y José Francisco Peñalónez y que viva el partido fuerte el aplauso fuerte el aplauso José Silva aplauso bien eso fue de la mañana de hoy en el municipio de Vendé vamos a hacer un paréntesis para compromisos comerciales soy de la barrete punto com soy de la barrete punto com